en una ceremonia a realizarse el próximo lunes en la primera brigadería el ministro de defensa y la fuerza aérea argentina realizarán la presentación formal del nuevo sap 340 t35 y del tc-12b uron matrícula tc-114 aeronaves que ya se encuentran en el país el acto contará con las respectivas autoridades de la cartera de defensa de la fuerza aérea el sap 340b t35 llegó a la argentina mediados de mes haciendo su arribo al palomar el día 13 de febrero se trata de una aeronave adquirida la firma norteamericana cil aerospace por un monto que rondó los 2,1 millones de dólares su incorporación se dio en el marco del proyecto destinado a reforzar el sistema de transporte y abastecimiento aéreo operacional así como incrementar el área de capacidad 2 movilidad táctica el quinto sap 340 de la fuerza aérea argentina que arribó en configuración para transporte de pasaje será destinado a la primera brigada aérea en cuanto al tc-12b uron tc-114 se trata de la cuarta aeronave que incorporará la fuerza aérea desde septiembre de 2021 actualmente la segunda brigada aérea dispone de los uc-12 tc-12 matrículas tc-115 117 y 119 esperando que en el corto mediano plazo pueda completarse la incorporación de las 12 aeronaves previstas para recordar que la entrega del cuarto uron se demoró debido a que el tc-118 tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de hauntsville incidente que ocasionó diversos daños a dicha aeronave la incorporación del sap 340 y del nuevo uron forma parte del proyecto de la fuerza aérea para recuperar e incrementar su capacidad de transporte ligero el cual se había perdido con la baja del sistema de armas guaraní pese a que el sap 340 t-35 conformará parte de la primera brigada aérea el remanente de la flota seguirá prestando servicio en la novena brigada aérea además de brindar apoyo a las tareas que realiza la ade para el caso de los uron los mismos seguirán incrementando la flota de la segunda brigada aérea además de distribuirse en otras unidades como medio de enlace de transporte ligero la fuerza aérea espera contar con una flota de 12 uron hará naves a las cuales se le sumará dos ejemplares destinados al comando de aviación naval programada aérea network con un laboratorio nazcy paraない mercado de la fuerza aérea perjudicial为 noаз о mi interior del nacionalization e el oponente de la recta radia perjudicial